¡Ay! ¿Cómo es que ya empiezo? ¿Cómo es que ya empiezo? ¡No se me olvidó! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Suscríbete! Te regala tu viajecito y nos has regalado este viaje a París con todo pago. Todo, todo, todo pago. El avión, el hotel, las comidas. Todo, Camilovers. Todo. Todo, Camilovers. Todo. Y adivinen qué. ¡Nos llevamos a María! ¡Así mismo! Es el primer viaje de María a Europa. Y bueno, ya estamos en camino a la puerta. Y vamos a ver qué tal le va a ir a María en este viaje. Y bueno, aquí voy vestida completamente de Gucci. Mis amores, porque ya que Gucci me invitó, pues bueno, dije, me voy completa de Gucci. Miren mis zapatos. Espérense, déjenme enfocárselos bien. Y bueno, esta ropita ustedes la han visto anteriormente en uno de mis hauls. Y también traigo esta carterita de Gucci. Es decir, que soy un Gucci andante. Bueno, Camilovers y Gucci esta vez nos están invitando para ver todo lo que son sus joyas de lujo. Pero por ahora lo que les voy a bloguear es el viaje con Marí. Mírenla ahí adentro. Ya la verán ahora en el avión. Y nada, estamos muy emocionados de que vamos a llevar a María a París. Y Gucci es revertido. ¿Puedo dar atención, por favor? Esto es un final y un medio... Y les voy contando más o menos. Tengo un dolor de muela. Que me preocupa este dolor de muela. Vamos a ver qué tal voy a hacer el viaje. Apenas me lo sentí. Estaba comiendo unos manicitos y me lo sentí. Así que nada. Y bueno, también estoy toda despircajada, mis amores. Porque son muchas horas en el avión. Y pues no quería venirme con maquillaje para después tener que quitarme. Las cosas que sí hago a veces. Pero como estoy viajando tan tarde. Acá son como las 10 de la noche ya. Normalmente sí me maquillo si voy a viajar así como que súper, súper largo. Y sé que me voy a encontrar gente en el camino y cosas así. Pero como sé que eso no va a pasar. Y es muy, muy tarde. Ya llego en lista para dormir. Así mismo. Así que nada. Quédense ahí que nos vamos a divertir. Cantidad, cantidad, cantidad. Camilo, ya estamos aquí en la primera clase. Y bueno, miren, nos dieron... ¿Qué es eso? Una pantufla, yo creo que son. Por aquí tenemos un pechero. Nos dieron una sabanita también. Una almohada. Y bueno, por ahora no he encontrado más nada. Pero bueno, miren, tengo bastante espacio. Y esto se va a recostar. Tengo un televisor aquí antes. Y ahora mismo esta familia va a tranquilizarse. Y le tengo que dar una pastillita a Mari. Porque Mari normalmente en los viajes largos, cuando fuimos a San Francisco, le dimos un pedacitito de una medicina. Para que fuera tranquilita. Porque ella se alborosa. Queremos descansar en el vuelo. Así que ahora mismo esta familia se va a medicar. Miren qué cool esto. Pero aquí tengo un espejo. ¿Me están viendo? ¿Me ven? Tengo un clasecito. Y miren, ahí tengo audífonos. Aquí está esta sabanita. Qué raro que no me han dado todavía la bolsita. ¿Será esta la bolsita? Espérense. Camilo, ¿ves? Y como lo suponíamos, miren, estaban las pantuflas con unas medias y una bolsita. Ay, qué chulo. Todo con bolsitas. Me encanta. El pechero. Miren el pamper de Mari. Que se lo voy a poner por aquí abajo. Porque hace de las suyas. Y yo por ahora me voy a ir acomodando aquí. Y bueno, ya les contaré qué tal nos va en el vuelo. Les voy a contar qué tal la comida. Qué tal va Mari. Así que ustedes se quedan. Miren qué cool. El pechero ya tiene mi número de asiento. Y bueno, esto se lo van a llevar ahorita porque yo tengo que ver la servicio. Pero aquí tengo mis audífonos. ¿Estos audífonos cuántos se acuerdan de ellos? Miren donde puse a Mari. Le puse su pamper por si iba a hacer algo. Y le puse una muralla con mi almohada. Esa es mi almohada. Y es como una barrera para Mari. Mari, es pipí. Es un pipito. Es un peinado como la Torre y Félix. Miren la situación actual de Mari. Ella se hizo su camita ahí. Bueno, su mamá se la hizo. Y su baño aquí abajo. Camilo. Está hablando el piloto. Mucho tiempo más tarde. Camilo es y ya habló el piloto. Primero habló el francés. En plan... ¿Qué? ¿Yo qué estoy hablando? Primero habló el francés. Y después habló el inglés. Pero adivinen qué. No entiende ni el francés ni el inglés. Y bueno, ya nos estuvieron dando la bolsita. Déjenme decirles que estamos en primera clase. Y la calidad de la bolsita está como media rarita. Es de una marca. Dice 85 años de Airfront. Ahí lo pueden ver. Y es como una tela de saco. No se ve como una buena calidad. No se ve. Nos pagan mucho money money money. Y bueno, esta vez yo no pagué nada. Nos acaban de traer un juguito. Estoy hablando más de la bolsita. Dime, ¿cómo te jugo? Salud, mi amor. Está bueno, dulce. Es que ni qué te digo. Y bueno, como les iba contando. Oye, me está bello. No tuvo que apagar los money 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 kiki de esta primera clase. Pero no sé, la bolsita está como rara. Y Francia siendo un país súper que así como que muy fashion icon. No sé, eso está como medio raro. Pero bueno, vamos a ver qué hay adentro. Esto está suavecito. Ya está de pulver. Está increíble, miren. Está súper, súper suavecito. Me encanta. Un peine de estos de los que uno se lleva siempre en la... Un transforme. ¿Sabes qué más hay? Una pluma. Esto siempre viene muy bien. Ay, miren lo que tiene. Un hilo dental. Eso me encanta. Ustedes saben que yo soy dentista. Así que para mí la higiene dental es como que... Muy importante la higiene bucal. Muy importante. Tengo una pasta dental de la marca Signo. Tengo un cepillo de dientes. Tengo... Uy, de la marca Clarence. Qué lindo. Uh, uh. Hand and Nail Treatment. Miren, una cremita. Esto es muy bueno porque uno siempre en los vuelos se tiende como que a resicar. Uh, qué bueno. Esto es para la cara. Miren. También de la marca Clarence. Este ahorita me lo empavezco en la cara. Y por aquí tengo unas cositas de esas para los oídos. Pues si Pushi y María Antoinette se ponen a hacer mucha bulla. Cosa que ya creo que María Antoinette está dormida. Así que esperemos que haga un buen viaje. Y ahorita les sigo hablando qué tal. Buenos días, caminadores. Me acabo de levantar. Creo que dormí el vuelo entero. No me he parado ni hace pipí. Sí, y te mostrarles mi desayuno. Aquí iban lo que eran los panes, es decir, los carbohidratos. Pero en verdad estoy tratando de no comer tanto carbohidrato. Así que por eso mi desayuno se ve tan pobre. Camilovers, y hemos llegado a París. Mírenme esta cara de dormida. Ay, vamos a buscar las maletas ahora. María hizo un vuelo muy, muy bueno. Así que estamos conmigo. Y ya vamos camino para el hotel. Todavía no me ha puesto mi jareta, lo tengo por ahí. Pero bueno, quería mostrarles. Miren, aquí está. Con el driver que nos estuvo enviando. Si me ven hacia adelante y no me ven allá atrás con Pushi. Es porque los asientos son como virados y a mí me da mareo. Pero bueno, aquí está el cartero que nos estaba esperando. Así que estamos muy emocionados con esta aventura con Pushi. Estoy Casper aquí. Esta luz no me ayuda para nada. Mis amores, acabamos de llegar a la habitación. Les voy a hacer así como que un mini tour. Vamos a empezar por el baño. ¡Ulala! Qué belleza de baño. Enfócate. ¡Guau! Miren qué lindo. Me encanta cuando son así negros. La combinación de negro con blanco yo la encuentro tan, pero tan así como que elegante. Un televisor, puedo ver peli-pelis. Por aquí el baño. ¡Ju-ju! Otro espejo. ¡Ju-ju! ¡Marie! ¡Hola, Marie! Por acá tenemos un shower. Por acá está el pupurrún. Por acá el closet. Y una vez que entramos, ¡Voilá! Miren qué belleza le tenían a Marie. Ya estaba su camita. Y miren, le tenían todo ya un platico. Y con su nombre. ¡Ay, yo me muero de amor! ¡Marie! ¿Tú sabes que ese es tu nombre, mi amor? Y miren por acá que nos tenían. ¡Uy! Unas fruticas. Nunca, nunca me acuerdo del nombre de estas frutas. Si sabes cómo se llama, por favor, recuérdamela. En España todo el tiempo la como. A mí me encanta. Y son como así. Pero a mí me encantan, me encantan, me encantan. Y miren, por acá también nos pusieron madeleines. ¡Mmm! La cama se ve muy bonita, ¿eh? Con esto aquí y así. No se pierdan cómo han traído la comida de Marie. Miren esto. El hotel en el que estamos se llama The Peninsula. Y miren, ahí está el pollito que ella come con carrots. Es decir, con zanahoria. Vamos a ver qué tal. Miren lo que hay aquí justo antes de ver la Torre Eiffel. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor está aquí. Yo me he pedido una de Nutella. Es esa que está ahí. Miren, miren qué cosa más rica. Mucha, mucha. Es el de mucha Nutella. No me carezca con la Nutella, ¿eh? Son muy chingos. ¡Ah! Está poquito me echó. No le voy a pedir más porque después piensa que soy una comelona. ¡Ay! Pero eso es verdad. Yo soy comelona. Camilo Bess y decidí terminar un poquito diferente. Ya que siempre se los termino en la habitación y cosas así. Pero bueno, quise traerlos conmigo. ¡No se ve! ¡Sí se ve! Aquí estamos ya en la Torre Eiffel. Y bueno, quise traerlos conmigo para que la vean. Miren qué bonita es. Y así sea una despedida mucho, mucho más bonita. Miren a Marí cómo va. También va a tomarse su respectiva foto aquí en la Torre Eiffel. Mis amores, los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado.